Hola a todos y todas, espero que estén teniendo un buen día, que lleguen bien a su destino. Les cuento, mi nombre es Pamela, soy parte del López-Masayón, parte de Memorias. Hoy vengo a invitarlos el día sábado y domingo, es el día del patrimonio, donde se abrirán diferentes museos y sitios históricos. Nuestro espacio va a estar abierto para todas y todos, desde las 10 a las 3 de la tarde, para que lo visiten. También queremos comentarles que el día sábado el presidente Piñera va a inaugurar lo que él nombró el Salón de la Democracia. Como en este país no podemos tener democracia, lo tenemos que ver en un salón, y ese salón se inaugurará el sábado. Por lo mismo queremos comentarles que en este país no podemos tener democracia, porque hay personas que viven con 107.000 pesos mensuales de pensión. Tenemos que endeudarnos nosotros o nuestros padres para que podamos estudiar. Y como no tenemos democracia, tenemos que ir a visitar la un salón. Queremos comentarles que este gobierno quiere borrar los 17 años de dictadura que vivió este país. Hoy se aprobó en el Consejo Educativo eliminar la obligatoriedad de la carrera de asignatura de Historia en tercero y cuarto medio. Justamente en los años en los que de hecho se enseña el proceso de dictadura y el proceso de siglo XX que vivió este país. Queremos comentarles, para los que no estuvieron, no vivieron ese periodo, o para los que no lo recuerdan, o para los que llegaron posterior, que en dictadura más de 40.000 personas fueron asesinadas, torturadas y hechas a desaparecer. Aún hay 1.200 personas que no las hemos encontrado y su familia anda en su búsqueda. Queremos comentarles que este gobierno quiere borrar esos 17 años de ahorrar. Por eso hoy queremos invitarnos a que el sábado o domingo vayan a nuestro sitio, que lo conozcan, que conozcan nuestra memoria, porque mientras el gobierno quiere borrar esa historia, nosotros queremos recuperarla. Que lleguen muy bien a su destino y tengan un buen fin de semana.